Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Continuando con nuestra nueva serie, hoy hablaremos sobre la tan usada frase, Dios me lo confirmó. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué ideas comunican? ¿Cuándo es que la usamos? ¿Y de qué manera corta el diálogo entre los miembros de la iglesia? Conversemos con este nuevo tópico, con Alex y Marcelo, aquí en Entre Semana. Como cristianos estamos llenos de frases, frases cristianoides que vamos adoptando. Y hoy vamos a seguir, junto con Marcelo, explorando otras frases. Pero tenemos la oportunidad de responder una pregunta. Nosotros no solemos tener gran cantidad de preguntas o lo que sea, pero sí escuchamos. Entonces, aparte de estar en Spotify, en Apple Podcast, en todo eso, también estamos en YouTube. Lo publicamos y un comentario, una pregunta vino de YouTube y queremos apartar unos minutitos para responder. Así es, sobre el episodio anterior de Dios así lo quiso. Dice, este episodio me hizo pensar en una frase que creo que entra en esta categoría. O corríjame si es necesario. Dice, muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de la despenalización, de la interrupción del embarazo, se dice que todo bebé es una bendición de Dios y que son herencia de Jehová. Y varias veces me he preguntado si una concepción que fue dada en pecado, por ejemplo, fornicación, se puede decir que es por bendición de Dios. Creo que hay un par de cosas que están sucediendo en esa pregunta. Primero, se dice que todo bebé es una bendición de Dios. Todo bebé es una bendición de Dios. Entonces, la pregunta es, a ver, pero si vino a causa de métodos que van en contra de lo que Dios dice, ¿sigue siendo la bendición? Claro. O sea, ¿por qué usamos el argumento? La pregunta puede tener muchas aristas. O sea, si es correcto el uso para hablar en contra de la despenalización del aborto, y si esa frase es así, ¿cómo la categorizo cuando es una concepción? Literalmente acá dice, dada en pecado. Claro. Si son una bendición. Dice, si es por bendición de Dios. Sí, sí. Es interesante porque, a ver, si pensamos en la historia bíblica, tenemos a Abraham y Abraham tuvo a Isaac, pero Isaac no fue su único hijo. Exactamente hubo Ismael. Ismael no fue, entre comillas, la voluntad de Dios. Pero Ismael, Dios habló de manera muy... O sea, Dios tuvo a Ismael en mucha estima. Muy categórico al respecto. Dijo que él iba a ser el padre de muchas naciones. Dios, de forma milagrosa, salvó su vida a través del ángel que le dio agua. Agar, ahí viendo, le da a Jehová el nombre Jehová Jiré, el Dios que me ve. Ese es Jehová Jiré, ¿no? Sí, ¿no? Jehová Nisi. No. No sé. Tengo que volver a ver la nota de Instituto Bíblico. Bueno, alguno de esos. Pero sí es Jehová que me ve. El punto es, ¿fue la voluntad de Dios que el niño Ismael fuese concebido en la forma que fue concebido? ¿Dios así lo quiso? No. ¿Ese niño tiene valor delante de los ojos de Dios? Sí. Entonces, no podemos mezclar una cosa con otra. O sea, otro ejemplo sería, qué sé yo, una obra de arte. Si fue robado, ¿sigue teniendo valor? Sí, claro. Pero, ¿fue bueno o malo que fue robado? Son dos cosas distintas, claro. Pero el objeto en sí sigue teniendo valor. Sí. Entonces. Es interesante porque, fíjate, el valor de las palabras. La pregunta dice, todo B es una bendición de Dios. Y cuando es concebido en pecado, dice aquí, se puede decir que es por bendición de Dios. Mira, la preposición por cambia totalmente la frase. Bendición de Dios tiene que ver con la fuente, el origen intrínseco de un todo ser humano al ser creado imagen de Dios. Por más que todo ser humano ha sido afectado por la caída, no pierde su valor intrínseco, ¿no? Pero, por otro lado, decir que es por bendición de Dios. Ese por está hablando de medio. O sea, ah, ok, Dios así lo quiso. Y por lo general, si somos bien, si le rascamos profundamente ahí, creo que a veces detrás de esas frases lo que uno no quiere es hacerse cargo. O, si es del lado, más de un lado es, no, 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 pero esto es una bendición de Dios y ya no hablamos de mis malas decisiones, sino que la bendición de Dios que es un hijo tapa todo. Y por otro lado está quizás el que raya en el legalismo y mira a un hijo así, casi como un hijo de segunda categoría, ¿viste? Y es como que, ah, pero, y es como que dentro de la cabeza de un legalista, es como que ahí viene el hijo, ah, pero él fue concebido en pecado. Y es como que no te acerques a mi hijo porque lo puedes contaminar. Entonces, es interesante porque al final, ¿cuántas personas con los años hijos fruto de fornicación, pensando en la expresión de la pregunta, se terminan, Dios va guiando sus vidas y se transforman en pastores, en predicadores? Y es como, hoy fuiste una bendición en mi vida. No, yo no soy una bendición, soy un hijo de fornicación. Entonces, al final, ¿cómo se hace eso? Y ese es mi caso, lo hablábamos antes de grabar. Entonces, eso no quita las malas decisiones que tomaron mis padres, en el sentido de sus decisiones pecaminosas. Pero al final, que voy a ir por la vida diciendo, no, bueno, espero que esta predicación sea de bendición, pero fuera de mí. O sea, es raro, ¿no? Marcelo, porque era HF. Claro, ¿viste? Bueno, ¿y acaso no era la acusación que le decían a Jesús? Y creo que ahí es donde tenemos que separar, porque sí, he escuchado los dos extremos. Por un lado, una persona no se quiere hacer caso de su, no quiere ser cargo de su mala decisión. Es decir, yo no cambiaría nada porque entonces no tendría este precioso niño y es una bendición de Dios. Entonces, ok, sí, el niño y como ser humano tiene valor y es bendición, pero la decisión es una que la persona se tiene que hacer cargo. Y no puedes decir Dios así lo quiso, porque Dios no aprueba ese medio. Sería el autor del pecado y iríamos en contra de lo que la Biblia claramente dice. Entonces, bueno, ahí es donde creo que también tenemos que ir viendo cuáles son las cosas que vamos asumiendo en nuestro lenguaje y poner eso también a la luz de la Escritura. Hablamos la semana pasada acerca de Dios así lo quiso y hoy vamos a continuar con Dios me lo confirmó. Y Marcelo, tengo algo que decir. Estuve orando mucho y Dios me confirmó de que esto va a ser el último episodio de aquí. Ya voy a dejar entre semana y sí, ya está confirmado. Bueno, está bien. Yo creo que Dios me acaba de confirmar de que vamos a dejar acá el episodio. Así que nos despedimos. Gracias por... Muy bien. La voz de Lalo saliendo. Uf, nos metimos en la pata de los caballos, dirían, en mi rancho. ¿Cómo es eso de Dios me confirmó y que te vas de... también te vas de la iglesia, te vas del país? Ya está confirmado. Está todo confirmado. Te estoy avisando. Ok. ¿Qué serían otras formas de decir lo mismo? Dios me lo confirmó. Dios me lo mostró. Sí, Dios puso en mi corazón. Siempre se lleva la culpa a Dios, ¿no? Sí. Hay que poner... como que uno pone a Dios por delante y listo, ya está. Sí, sí, sí. Otra forma de decirlo es, he orado mucho, ¿no? Sí. He estado mucho tiempo orando y Dios me confirmó tal o cual cosa. Sí, sí. Ok. Hay veces donde incluso es el... como es la forma bonita para decir, esta fue... Esta fue mi decisión. Bueno, mira, te tengo que decir algo. Yo, habiendo crecido en la comunidad, en la atmósfera cristiana, mi papá siendo pastor, yo creciendo pensaba que Dios hablaba así de manera audible a todos porque los cristianos profesionales usamos ese tipo de lenguaje. Y un pobre peón de afuera que no entiende estas cosas puede llegar a pensar, y me pasó a mí, de que, wow, esta persona, Dios les habla a diario y Dios tiene una conexión especial y única con esas personas. Y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que era un decir. Ahora, con eso no estoy diciendo que Dios no habla, que Dios no confirma cosas en el corazón, pero digamos que queda muchas veces más en el ámbito del lenguaje que una cosa donde uno puede decir, tengo una convicción al 100% porque Dios me confirmó mientras yo estaba orando y estoy dispuesto a morir sobre esta colina. Tal cual. Bueno, hablábamos en el episodio anterior que detrás de todas estas frases cristianoides hay una verdad, ¿no? Y que eso hace que la frase se masifique y ni siquiera respete fronteras. En distintos países es el uso. ¿Cuál sería la verdad detrás del Dios me lo confirmó? O sea, porque claro que Dios habla a nosotros, ¿no? ¿Cuál sería entonces la verdad detrás que está en esta frase que obviamente en el uso y en el abuso se distorsiona el concepto? Sí, yo creo que la verdad tiene que ver con el hecho de que tenemos un Dios vivo y tiene una relación íntima con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo viviendo nosotros. El Espíritu Santo va poniendo en nuestros corazones cosas y eso no se niega. Claro. Romanos 8, 14 vino a mi mente. Los que son, porque los que son llamados hijos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, hay la invitación de Pablo, tanto en Efesios como en Tesalonicenses, ¿no? De no contristar al Espíritu Santo. O sea, evidentemente hay una guía, anden en el Espíritu, capítulo 5 de Gálatas. O sea, hay un obrar del Espíritu Santo en ese sentido, ¿no? Correcto. Sí. Eso no se niega, no estamos negando eso. No. Porque puede ser que ahora seamos malentendidos y nos digan que nosotros... Negamos el mover del Espíritu Santo. Negamos, claro. Sí, no, no, no. El apóstol Pablo también en Hechos, capítulo 19, dice que fue... Es curioso porque dice en 19 que Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pero después cuando se le explica a los ancianos de Éfeso, dice, me está guiando el Espíritu Santo. Entonces, hay una interacción entre las decisiones y el corazón del ser humano y también el mover del Espíritu que va poniendo sobre nosotros ciertas cosas. Con eso dicho... Con eso como fundamento, sigamos. Sí. Yo creo que muchas veces termina siendo una moletilla y una forma de espiritualizar la falta de consejo porque no voy a una persona con dudas, no voy con preguntas, voy con una determinación y voy ya diciendo, se tomó la decisión, el Espíritu me lo confirmó y tú quién eres para oponerse al Espíritu. Entonces, corta el diálogo. Bueno, pensando un poco en el episodio anterior, decíamos esta expresión de Dios así lo quiso, corta el diálogo y la usamos de alguna manera para no hacernos cargo de nuestro pasado. Es como que miro el pasado pensando en la pregunta inicial. Es como que miro atrás y no me quiero hacer cargo de mis... Ojo, de las buenas decisiones, por lo general no decimos Dios así lo quiso. Yo tomé esta decisión. Ahora, con las malas siempre es Dios así lo quiso. De alguna manera, Dios me lo confirmó. Lo usamos cuando miramos a futuro, a la toma de decisiones en el presente con un impacto a futuro. Es como que lo usamos cuando quiero tomar una decisión o cuando he tomado una decisión. No pedí consejo. No. La única guía fue la guía del... Es interesante porque Dios me lo confirmó. Ok. Y cuando tú preguntas, ¿y cómo te lo confirmó? No, no. Dios me lo confirmó. Sí, pero... Pero, ¿cómo? O sea, compártenos, ¿cómo? No, porque yo ya me lo confirmó. Eso es algo íntimo de Dios conmigo. O sea, y no estamos hablando con eso... No estoy hablando, ojo, a título de... Ah, soy el pastor de la iglesia, tienen que preguntarme todo. No, no, no. Estamos hablando de que Dios, ¿cómo va? ¿Cómo va guiando? Hablamos de la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, está la guía de la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, ¿no? Que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos. Pero fíjate, more en abundancia, pero después los verbos tienen que ver con unos a otros. O sea, la iglesia, hablábamos en el episodio pasado, es la comunidad dialogante. Por lo tanto, cuando uno está tomando decisiones, Dios dejó un cuerpo llamado iglesia, no para que la iglesia levante el pulgar o baje el pulgar, o para que las autoridades digan qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Pero en esa comunidad dialogante, uno busca consejo, uno busca guía. Oye, mira, estoy tomando estas decisiones, ¿por qué no me acompañan en oración? ¿Por qué no añaden perspectiva? ¿Qué piensan? ¿Quisiste saber? Pero claro, cuando yo no quiero eso, y en el fondo quiero tomar mi decisión, pongo la frase por delante, Dios me lo confirmó, y chavo, se cortó el diálogo, ahí quedó, ¿no? Y se pierde esa característica esencial de la iglesia, que es de esa comunidad dialogante. Y lo que estoy diciendo es, yo tomé una decisión, no la voy a cambiar, no quiero escuchar a nadie, y no me importa lo que piensen. Aunque suene fuerte, lo que comunica esta frase es eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y creo que cuando empezamos a usar ese lenguaje, no quedamos abiertos a que Dios siga confirmando. Porque es curioso, ese ejemplo que mencioné en el capítulo 19 de Hechos, 19-20, Dios lo volvió a confirmar a través de otras personas. No era simplemente, bueno, se me ocurrió esto, Pablo decía, yo siento que el Espíritu me está impulsando esto, no sé qué me espera. Y otra persona se levanta por el Espíritu y dice, lo que te espera son prisiones, lo que te espera son cadenas, lo que te espera son estas cosas. Pero nadie, o sea, él lo podía compartir y pudo haber una confirmación. Ahora, ¿cómo es que Dios confirma hoy en día? Pues Dios tiene un hábito curioso de hablar y actuar a través de su iglesia. Y cuando yo llego a la iglesia con una frase como, Dios me lo confirmó, sin estar abierto a que Dios me vuelva a confirmar algo, ahí es donde estoy siendo bastante individualista en mis decisiones, porque estoy pensando o estoy pretendiendo de que el actuar de Dios es solamente a través de mis pensamientos objetivos, y la iglesia no tiene lugar en esto. Sí. Y sabes que quizás, inclusive detrás de eso, hay ciertos miedos. No sé si llamarle miedos teológicos. Hablaba con un amigo la semana pasada y hablábamos un poco de esta expresión en otro contexto y me decía, es como que hay un miedo a sonar excesivamente humanista, excesivamente centrado en el hombre. Entonces es como, no, 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 mira, como que a fuerza tengo que sonar lo menos humanista posible. Entonces es más espiritual decir, Dios confirmó esta decisión, Dios así lo quiso pensando en el episodio anterior, en vez de decir, mira, ¿sabes qué? Yo tomé esta decisión. Creo que estas son las razones, espero en Dios que sea la mejor decisión y ya está. Es como que, ah, ¿y Dios? Ah, no, entonces lo hago peor, pero la frase cubre eso. Y de alguna manera hay algo que es, ¿cómo lo digo? Que es esencial en la imagen de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen. Y se ha dicho mucho que este es el concepto de imagen, somos representantes de Dios, pero al mismo tiempo respondemos a que de alguna forma reflejamos el ser esencial de Dios, sus atributos, no en el sentido pleno como Él, pero una característica esencial es que Dios es libre de tomar decisiones. Hay una libertad. Nosotros no tenemos libertad absoluta, solo Dios es un ser libre, pero el hecho de que podamos tomar decisiones es una característica esencial de la naturaleza humana y no la podemos negar, aunque a lo mejor para algunos, ah, eso es arminianismo, eso es humanismo, eso es, no, 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 eso es imagen de Dios. Y si tú ves a lo largo de la Escritura, aún pienso en ejemplos de la Escritura donde aprenden a hacerse cargo de sus decisiones, y van tomando guía de Dios, dirección de Dios, la Iglesia interviene. Pensaba lo que decías tú, Hechos capítulo 13, está Pablo y Bernabé en la Iglesia en Antioquía, están ministrando y el Señor dice, bueno, apártenme a estos para la obra del ministerio. ¿Y la Iglesia qué hizo? Les apoyó. Ahora, no es que estaban esperando pulgar arriba, pulgar abajo, Claro, es curioso que el Espíritu habla a la Iglesia. Sí, y eso poco se dice. Ahora, ¿qué sucede? Pablo y Bernabé avanzan en el tiempo y al iniciar su segundo viaje misionero tienen un conflicto, porque claro, a la mitad del primero, Juan Marcos, que había estado con él, se tomó el palo, se fue. Era familiar de Bernabé y al iniciar el segundo viaje, Bernabé le quiere llevar y Pablo no le quiere llevar. Y dice ahí en Hechos 15 que hubo una disputa muy intensa entre ellos, tal es así que Pablo dijo, yo me voy por acá y no se pusieron de acuerdo. Ahora, ¿Dios le confirmó a quién? ¿A Bernabé que tenía que irse a una dirección o a Pablo le confirmó a otra? Hay algunos comentaristas que dicen, no, bueno, para la gloria de Dios se dividieron y el Evangelio se expandió. Bueno, desafortunadamente así se van expandiendo muchas iglesias. Por división. Claro, pero eso no significa que las cosas como son. ¿Quién tenía la razón? Quizás los dos tenían la razón y los dos estaban equivocados. Podría haber sido de otra manera, probablemente. Pero el hecho de que la Biblia sea inspirada por Dios no significa que los hechos de las personas fueron inspirados por Dios. Hay una mala decisión evidente. y diríamos, ¿faltó quizás consejo? No sé. No quiero irme por las probabilidades, pero hay un contraste muy interesante entre uno y otro. ¿Pero qué hace? Hace. Uno se toma, hay que hacerse cargo de esas decisiones. Sí, porque cuando... Ese es el peligro también de ese tipo de frases. Porque el Dios me lo confirmó muchas veces se vuelve en Dios así lo quiso. con el pasar del tiempo, porque quizás habían cosas que Dios no necesariamente te lo confirmó, pero no puedes regresar. Claro. Si usaste ese lenguaje para comenzar, tú tienes que continuar esa historia y nunca mirar hacia atrás y hacerte cargo de esa decisión, porque desde el comienzo puse a Dios enfrente. Entonces, cuando ya se está mostrando de que quizás no era tan buena esa decisión, no, no, no. Dios así lo quiso. Entonces, estas dos cosas van de la mano y Dios me lo confirmó. Yo creo que es interesante. Yo diría que es más legítimo decir, siento que Dios me está confirmando, porque eso abre el diálogo para seguir, para que Dios siga confirmando. Ahora, quiero ponerme en el otro lado, porque ¿qué pasa? Hechos capítulo 3, que es el pasaje que mencionamos recién, se ha usado muchas veces para el otro extremo. Hasta que Dios no nos confirme a nosotros liderazgo de la iglesia, no tomas esa decisión. Y yo tampoco veo en la escritura que Dios le confirme a Juan para decirle a Pedro, ¿no? Es más bien el diálogo basado en principios. Mira, consideramos que la decisión que estás tomando raya en lo pecaminoso por estos y estos principios bíblicos. Pero he visto, y aún en mi propia experiencia, como liderazgo de iglesia, simplemente por no compartir preferencias, dicen, no, estás en pecado, no estás mal porque Dios no nos confirma a nosotros. Estamos hablando de preferencias, estamos hablando de cosas que no son principios, pero no, se baja la presión y punto. Entonces, creo que tampoco nos estamos diciendo que la forma, la única manera que Dios tiene de obrar es que Dios le dé paz a los pastores, que Dios le confirma a los pastores porque Dios le confirma a Pedro para decirle a Juan. No, Dios usa la iglesia en un diálogo donde en ese diálogo es un ida y vuelta, donde analizamos, donde añadimos perspectivas, donde cada persona dice, oye, pero aún, y hablando en nuestra chamba que es ser parte del liderazgo de la iglesia, uno también tiene que aprender que las personas tienen que hacerse responsables de sus decisiones. Entonces, a veces nos gana el, ¿cómo se llama?, el gustito de jugar al César, ¿viste? Entonces le decimos a la persona, no, sí, dale, adelante, Dios va contigo. No, espérame, hazte cargo de tu decisión, la palabra de Dios es clara, si es clara en algo, nuestra responsabilidad es decir, ¿sabes qué? Mira, la Biblia va en una dirección totalmente contraria y si no tiene que ver con un principio, quizás decir, mira, si tomas decisión A, probablemente la dirección de tu decisión vaya por esta línea, si decides B, va por esta línea, hazte cargo de tus decisiones, esa es mi responsabilidad, ¿no? pero sí es, es como que también tiene varias esquinas, Dios me lo confirmó. Sí, y creo que lo que dices es cierto y es importante tener en cuenta que Dios, o sea, el Espíritu Santo tiene un rol muy claro, el Espíritu Santo magnifica y glorifica a Cristo, entonces, todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace con ese fin en mente y si estoy usando esta frase para hablar acerca de algo que no tiene que ver con glorificar a Cristo o incluso va, me va alejando de esto, no, Dios me confirmó que yo me tengo que casar con este hombre porque así yo puedo ser de testimonio a él y que quizás acepte a Cristo algún día, yo creo que Dios no te está confirmando eso, yo creo que no va por ahí, ¿por qué? porque también hay principios bíblicos que van en contra de lo que tú estás diciendo que Dios está confirmando, Dios no es un esquizofrénico, Dios va, todo lo que va confirmando va en la misma dirección, hay veces donde sí hay decisiones donde dices, a ver, si esto lógicamente lo vas extendiendo a su fin, vas a terminar con algo que quizás no va a ser algo que glorifique a Dios o algo que te va a ser efectivo para la obra, pienso en aquellas personas que tal vez están conectados a una comunidad, están creciendo, están siendo de impacto y Dios les confirmó que por un trabajo donde van a ganar un cero más, se van a ir ahí en medio de la nada, se van a desconectar de comunidad, no van a estar conectados a nada, pero Dios le está confirmando porque van a ser harto dinero y es como que, mira, yo creo que el Espíritu Santo no le importa tanto esto de finanzas, ahora, pueda que hayan ciertas cosas o lo que sea, pero hablemos, o sea, yo creo que esa es la clave, independiente de cómo es el obrar de Dios, porque, o sea, sí, hay cosas donde una persona dice, bueno, Dios puso en mi corazón el traerle leche a este hermano y cuando llegué con el litro de leche se puso a llorar y dijo, bueno, gracias, se nos acabó la leche y el niño estaba llorando y no sabíamos qué hacer, wow, Dios me puso eso en mi corazón, está bien, o sea, uno tiene que ser sensible al molde del Espíritu, pero yo creo que el Espíritu nunca va a cerrar el diálogo entre personas que también quieren seguir al molde del Espíritu, o sea, personas con el mismo corazón queriendo ir en la misma dirección, no va a prohibir ese diálogo, porque eso no vemos en la Escritura. Y pensando en el ejemplo que diste, Dios, oye, yo creo que Dios me está guiando, me confirmó que tengo que ir a la casa de mi tal hermano a dejarle algo, no sé, una despensa, lo que sea, te está guiando a cosas que son explícitas en la Escritura, el amor al prójimo, pero Dios nunca te va a guiar a, no, mira, Dios me guió a abandonar a mi esposa para, no, Dios no te va a guiar a eso, jamás, y ahí es donde uno necesita ser, pero, volviendo al inicio, si son decisiones que no pasarían el filtro de la transparencia, de la integridad y de un corazón transparente con sus motivos, voy a usar totalmente la frase, Dios me lo confirmó, porque si no es, ¿de dónde? ¿no? Entonces, si empiezo a dialogar, pues no sobrevive mi argumento. Exacto. Entonces, es mejor poner una frase cristianoide y ya. Ahora, en ese sentido, creo que hay, hay veces donde hay iglesias que tal vez no necesariamente como tú dijiste, o sea, van a guiarte en una buena dirección y creo que ahí es donde también tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo y al guiar de esos principios en cuanto a, o sea, cuándo es correcto poder ir pensando en las personas a las cuales voy a llevar esto si van empujando en la misma dirección. Creo que tenemos episodio, yo estaba buscando dónde, en qué, qué número de episodios se hablaba acerca de salir de una iglesia. Ah, sí. No recuerdo, pero sí, está. Uno de los primeritos, creo que prácticas de la iglesia, 21, abuso espiritual, era uno. Y, bueno, o sea, hay veces donde Dios confirma, Dios me está confirmando que esto no es el lugar correcto y está bien, pero tenemos que entender de que el espíritu es consistente y siempre, siempre, siempre hay un espacio para dialogar. Así que, bueno, creo que con eso pudimos ver más o menos, si Dios te está confirmando algo, dialoga con alguien de tu iglesia, a ver cómo te va. Creo que puede ser un ejercicio, si tú estás en ese proceso, decir, oye, pero es que yo estoy en un proceso en que creo que Dios me está confirmando algo, bueno, ábrete al diálogo, pero el diálogo con personas espirituales, con personas que sepas que te van a decir muchas veces lo que no quieres escuchar y después cuéntanos cómo te va, ¿te parece? Sí, 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 y una cosa que Dios sí te está confirmando hacer es a seguirnos. Eso sí te lo está confirmando, te lo podemos decir. Twitter, bueno, si nos quieres seguir en Twitter, estamos como arroba entre semana cv, si nos escribes por ahí, lo vamos a escuchar, vamos a leerlo, y bueno, nos vemos la próxima semana para otra frase cristianoide. Súper, gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!